Saludos a Medellín, Plano 1, toma 1. Hola amigos de Medellín, somos del Centro Jurado de la Primavera Baranés, que está en la localidad de Florencio Baraná, Buenos Aires, Argentina. Saludos a Medellín, Plano 1, toma 1. Hola compañeros de Medellín. Hola queridos amigos de Medellín, estamos en el grupo del Tango Nuestro Corto. Todavía no tiene nombre, por eso no se lo decimos, pero está muy bueno. ¡Felicidades Medellín! Saludos. Saludos. Saludos a los compañeros y las compañeras de Comuna 3 de Medellín, Colombia. ¡Saludos! ¡Felicidades Medellín! 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 Gracias.